Ya es Marriagá de la prefectura de Santiago Cordillero. Los antecedentes de... Hasta el momento, por favor, acá en... Se produjo un robo con intimidación en el sector del espacio urbano. Estaba un camión de la empresa URIX, que iban a hacer la recarga de los cajeros automáticos. Mientras se bajaron los guardias, fue abordado el conductor y lo trajeron a este sector de... De esta plaza, donde procedieron dos camionetas, donde venían dos camionetas y donde se bajan y realizaron un oxicorte al camión de valores y preliminarmente robaron la suma de 2.000 millones de pesos. ¿Al vigilante lo trasladaron al sector? Claro, dejaron a los tres vigilantes en espacio urbano y al conductor del camión de valores lo trasladaron al sector. ¿Nos puede explicar un poquito la dinámica? ¿Cómo se produce el contacto de los delincuentes con las víctimas? Sí, son antecedentes preliminares. Se están revisando las cámaras que están en el espacio urbano para ver la dinámica en que se produjo el... ¿Pero la información que se tiene hasta el instante? Hasta el minuto se tiene la información de que mientras la empresa iba a realizar la recarga de los cajeros automáticos en el espacio urbano, fueron abordados por dos sujetos que lo trajeron a este sector y procedieron a realizar el oxicorte y robaron la suma de 2.000 millones de pesos. ¿Utilizaron una camioneta también? Sí, hay dos camionetas que están involucradas en el hecho y que se están perdiendo. ¿La fuerza del lazo hizo que saliera la puerta, me imagino? Oxicorte, con oxicorte abrieron el camión. ¿Y la fuerza? ¿Lo hicieron acá? Sí, en este sector. ¿Cuándo antes de esta remesa, cuál es el destino precisamente de este dinero? Sí, recarga de los cajeros automáticos de espacio urbano en el sector de Puente Alto. ¿Hay una persona detenida, comentame? No, no tenemos detenidos también. ¿El vigilante está herido? ¿Hay un vigilante herido acá o no? No, no está herido, pero es producto también de la bajada que sufrió por parte de los antisociales del camión. ¿Fue el único que tuvo contacto con los asaltantes? Sí. ¿Los otros iban a hacer... Preliminalmente la Fiscalía dispuso el trabajo de la Bocari o ese nuevo. ¿Qué pasa con los otros vigilantes? ¿Se quedaron allá en el lugar de espacio urbano? Están siendo entrevistados y se está investigando el tema de las cámaras de seguridad que se mantienen en el caso. ¿Qué dice el vigilante? ¿Cómo haría sido amenazado? ¿Cómo lo intimidaron para poder llevar este camión? Lo intimidaron con armas de fuego y lo trajeron a este lugar. ¿Es el chofer, cierto? Sí, el conductor. ¿Los otros no advirtieron entonces el robo propiamente tal? En materia de investigación. Alcalde, ¿qué le parece este nuevo hecho delictual grave que se produce en la comunidad? Preocupante una vez más que al descubierto la impunidad con la que están actuando los delincuentes sin ningún miedo. Aquí estamos hablando de un robo que pudo haber terminado en tragedia en un sector también que tiene mucha circulación en espacio urbano aquí en el centro de Puente Alto. Y es una muestra más desde mi punto de vista de la necesidad de dar vuelta a la tortilla y terminar con el sistema garantista que les ha dado total impunidad a estos delincuentes y resulta que la gente honesta y trabajadora que tiene que moverse todos los días con libertad, con tranquilidad, no lo está pudiendo hacer. Entonces, de verdad, es necesario un cambio práctico. ¿Alguna usted también cuenta con vigilancia? ¿Qué antecedentes han podido ustedes recabar con sus patrulleros que también han nacido? ¿O así pudieron votar la fecha? Bueno, claramente los responsables de este robo habían hecho un acucioso estudio. Se desarrolló en zonas donde hay puntos ciegos de los sistemas de cámara e incluso el lugar que eligieron aquí para efectos de, con el oxicorte, intervenir la caja donde estaba el dinero, es un lugar más bien apartado, como ustedes lo pueden ver, donde no hay gran circulación de vehículos. Así que había un previo estudio minucioso del espacio y quiero reiterar que para mí esto es una muestra más de la necesidad de que el Estado sea contundente y que actúe con mucha más firmeza contra la delincuencia y terminemos con la impunidad de este sistema garantista. ¿Alcalde, usted no tiene responsabilidad también de la empresa, ¿reguloso que se hace esta carga de cajeros en este horario? Sí, yo también creo que hay cosas que debieran revisarse. Creo que es una gran cantidad de dinero para andar trasladando en un vehículo de esas características. Sin embargo, ya esos son asuntos que tendrá que ver la autoridad central encargada de este asunto. ¿Alcalde, usted no tiene algún registro, por ejemplo, del paso de los delincuentes, algo que puedan colaborar ustedes con la investigación? Sí, claro. Nosotros estamos en este minuto revisando las cámaras municipales, todo el registro, para poder proveer tanto a la Fiscalía como a todos los mecanismos de investigación, los medios que puedan servir de prueba como para poder dar con los responsables. Gracias. 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 Gracias.